Tiempo exacto por la motora Honda. Tengo a Nestalí de qué pueblo? Maunabo, radicado en Cauba. Muy bien, ¿con quién andas por ahí? Mi esposa, mi nieta. Muy bien, bienvenido Nestalí. El juego es el siguiente. Tienes el botón, usted va a apretar y va a empezar a contar en su mente. Si el cronómetro atrás se para en 1, 2.00, 2.00, el minuto exacto usted se lleva a la motora. ¿Está listo, Nestalí? Correcto. Póngale. Muy bien, ahí está. Nestalí, te voy a poner la mano encima del botón. Nestalí, estás ahí mismo en el centro del botón. Te voy a soltar la mano y empieza cuando tú desees, ¿está bien? El minuto exacto por la motora. Listos. Una onda Rebel 300 de Bella Group para que se vaya a pasear por todos los rincones de Puerto Rico. ¡Vamos! 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 puede ser. Tiene que ser el mito de estar y siente súper bien. Gracias por haber estado con nosotros. Voy con la chancleta de mamá. Dímelo, José. 4.400 en la chancleta de mamá aquí en Puerto Rico gana. Bueno, mi amiga, venga para acá. ¿Cuál es su nombre? Angélica. Angelina. Angélica. ¿Angélica de qué pueblo? De Guánica. De Guánica. Angélica. ¿Usted logra tirar esta chancleta y que caiga directamente? Que caiga aquí. Bueno, obviamente estoy tirando con la zurda, con la derecha no puedo, pero que caiga. Se va a llevar todo ese dinero. Vamos allá, mi amiga. Lista. 3, 2, 1, cuando usted quiera. ¡Ay, no! Venga para acá, mi amiga. ¿Su nombre? Antonia. Antonia, ¿de qué pueblo? De Ponce. De Ponce. Antonia, coja la chancleta que usted desee. Esa que está ahí. ¡No! Venga para acá, mi amiga. ¿Cuál es tu nombre? Mario Luis Alara Cuente. ¿De qué pueblo? De Lares. De Lares. Coja la chancleta que usted quiera. ¿Alguna vez usted ha dado un chancletazo? Ah, mucho. Mucho. Ok. ¡No! Pase por ahí, mi amiga. Venga para acá. ¿Cuál es su nombre? Migneli. ¿De qué pueblo? Futuado. ¿Y ese caballo? ¿A usted le gustan los caballos? Sí. ¿Le gusta montar caballos? Sí. Muy bien. Agarre la chancleta. Que con esos chavitos puede comprar un caballo. Vámonos. ¡No! Venga para acá, mi amigo. ¿Cuál es su nombre, papá? Henry. ¿De qué pueblo? De Laaja. ¿Y usted con quién anda hoy? Con mi hermana y mi familia. ¿Y si usted se lleva ese premio con esos chavos? ¿Qué va a hacer con ellos? Muchas cosas. Pagar deuda. Pagar deuda. Vamos para allá. Tres, dos, uno. ¡No! Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Yavesh. ¿De qué pueblo? Arecibo. De Arecibo. ¿Usted, esos chavos, qué va a hacer con ellos si se los llaman? Comprarme un caballo. ¿Comprarse un caballo? Coja la chancleta. Mi amigo. ¡Ah! ¡Ay, no! Mi amigo, ¿su nombre? Javier. ¿De qué pueblo? De Lares. ¿Soltero casado? Soltero. Lo dijo a ti como medio... ¡Ja, ja, ja! Mire, se va a meter en un lío, ¿sabes? Usted está negando aquí en vivo. Suéltelo, mi amigo. ¡Ay! Venga para acá, mi amiga. ¿Cuál es su nombre? Mariali. ¿Cuántos años usted tiene? 12. ¿Y de qué pueblo viene? Guánica. De Guánica. ¿Cuál es la chancleta, mi amiga? Ahí está, mi amiga. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Dale para allá. Venga para acá, mi amiga. ¿Su nombre? Mariali. ¿De qué pueblo? Guánica. ¿Cuántos años usted tiene? 12. Coja la chancleta. Y, y, no. Mi amiga, venga para acá. ¿De qué usted se ríe? ¿De qué se ríe? Mira, coja la chancleta que nos vamos. Coja la chancleta. 3, 2, 1. ¿Lo fuimos? ¡No! Mi amiga. Última oportunidad. En 3, 2, 1. ¡No! ¡No! Último usted. Último usted, mi amigo. Los chavos nos fuimos. ¡No! Mis amigos, nos vemos el lunes. Dios me los bendiga a todos. Próximo. ¡Exatron! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Dinero!